El impactante recibimiento de los hinchas de River en el Superclásico ante Boca. Más de 84.000 espectadores para firmar un récord de capacidad en el Superclásico dieron el marco ideal para lo que fue un recibimiento inolvidable en el estadio más monumental. River volvió a jugar en su estadio ante Boca y fue una jornada especial que tuvo el colorido esperado. Minutos antes de la obra pautada para el inicio del duelo de la séptima fecha de la Copa de la Liga, desde las tribunas se desplegó todo el colorido preparado para hacer brillar a este partido también desde el marco externo. Antes que los equipos pisen el césped, se pudo observar el despliegue de las tiras blancas y rojas de manera coordinada para formar los colores de River en todas las tribunas del estadio. Luego llegaron las bengalas de humo con los colores a tono, además, algunos fuegos artificiales para teñir de rojo y blanco toda la atmósfera. Inmediatamente bajaron el telón simulando una camiseta recordándola utilizada en la Copa Libertadores 2018, con el lema, el más grande de la historia. Otro de los trapos que despliega la gente de River. Utilizando el 4 en vez de la letra A en alusión a las cuatro Copas Libertadores que ostentan en sus vitrinas. La subcomisión del hincha estuvo a cargo de los preparativos y según se pudo saber, hubo 750 tiras rojas y blancas, 10.000 globos con los colores de la institución y alrededor de 500 banderas de palo en las tribunas Ciber y Centenario Alta y Baja. Hay que recordar que se pusieron a disposición de los fanáticos los 84.567 tickets disponibles y quedaron agotadas a gran velocidad y a vos. ¿Qué te pareció el recibimiento de River en este superclásico? Dejame en la caja de comentarios, espero que te suscribas al canal, te mando un abrazo y nos vemos la próxima. ¡Gracias!